Se suspendió la demolición del colegio Repsamen, programada para hoy. Como saben, allí murieron 26 personas, entre ellos 19 niñitos durante el sismo del pasado 19 de septiembre. Agustín Olaiz está afuera del colegio con los detalles y todo lo que pasó que fue controversial, Agustín. Así es, Mari. Lo que nos explican los vecinos es que nadie les avisó que este día comenzaría justamente la remoción de escombros del edificio principal que vemos a mi espalda de lo que era el colegio Repsamen. Y por la otra parte, es que las autoridades colocaron estas vallas de madera que en algunos casos obstaculizan totalmente el ingreso y también la salida a sus domicilios. La remoción de escombros del colegio Repsamen, donde 26 personas, incluidos 19 niños, fallecieron durante el sismo del pasado 19 de septiembre, fue suspendida debido a la molestia de los vecinos. Las obras están detenidas. Están detenidas, dicen que van a empezar ellos a quitar losa, van a entrar a investigar a ver qué más evidencia puede haber. Muy temprano, la maquinaria pesada llegó al colegio donde el edificio colapsado recuerda la tragedia. El nuevo cerco de seguridad inhabilitó los accesos de algunas casas. Pese a la molestia de los residentes, la Procuraduría aseguró que deberán cuidar cualquier posible nueva evidencia que ayude al caso. Tenemos nosotros obligación como institución de elaborar una cadena de custodia de todo lo que se encuentre aquí y trabajarlo en la medida que sea necesario para nuestra investigación. A ver qué día hay, yo creo que nunca se nos va a olvidar. Doña Georgina vive en este edificio a un costado del colegio y dice que el 19 de septiembre nunca olvidará el ruido de los muros colapsando y minutos después los gritos de dolor y a los padres desesperados afuera del colegio. Admite que pese al miedo por un nuevo derrumbe, las autoridades deben ayudar a mitigar el dolor de los padres, que aún esperan justicia. Nadie se va a poder poner el papel de los papás, ni hay una medicina, ni un aliento para estas personas. A 11 meses de la tragedia, solo una persona ha sido detenida, mientras que la dueña del colegio y principal sospechosa sigue prófuga y es buscada por la Interpol en varios países. Las autoridades nos han informado que la remoción total de los escombros podría llevarse aún los próximos dos meses. Mari. Bueno, hemos sabido que mañana mismo van a comenzar los trabajos donde los padres van a poder estar presentes para exigir que cualquier evidencia que se pueda encontrar se preserve de manera debida. Así que, obviamente esto no tiene satisfecho a los padres, pero algo es algo. Y entonces, ahora el encargado de hacer eso, ¿voy a ser yo? ¿Voy a ser tú? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y la sorprendemos? Oh, claro que sí, vamos. Que sea lo que sea. Se lo ganó. ¡Gracias!